¡Suscríbete! 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 Antes de una compañía de presidente Donald Trump, Paul Manafort, al que se acusa de evasión fiscal y fraude bancario. Manafort, quien ya está detenido y podría pasar el resto de sus días en prisión, compareció ante una corte federal en Alexandria, Virginia, de traje oscuro y con su esposa, Casslyn. Por su parte, decenas de posibles jurados fueron reunidos para que respondieran a las preguntas del juez y abogados de si podrían ser imparciales. El juicio es el primero derivado de las pesquisas del fiscal especial Robert Mueller sobre los posibles vínculos entre el equipo de campaña presidencial de Trump y Rusia, y aunque no está previsto que los fiscales aborden el detalle de una posible colusión entre Trump y Rusia, el caso de Manafort es considerado una prueba de la legitimidad de la investigación en marcha de Mueller, a la que Trump ha descrito como una cacería de brujas. No hubo colusión alguna, salvo la de la pilla Hillary y los demócratas, declaró Trump el martes en un tuit. De acuerdo con las imputaciones, Manafort intentó ocultar decenas de millones de dólares en honorarios por consultoría política en Ucrania y utilizó ese dinero para darse una vida de lujos. Es el único estadounidense acusado por Mueller que enfrenta juicio. La fiscalía tiene en fila 35 testigos y ha compilado más de 500 evidencias que según ellos mostrarán que Manafort tuvo ingresos por más de 60 millones de dólares por su trabajo en Ucrania y después ocultó un porcentaje importante de ese dinero al servicio interno de impuestos. La fiscalía también alegará que Manafort obtuvo de manera fraudulenta millones más en créditos bancarios, incluso cuando dirigía la campaña de Trump. Guión bajo el periodista de The Associated Press, Stephen Braun, contribuyó a este despacho. Guión bajo chat e está en htps2.barra.twitter.com barra chat site y Eric Tucker en htps2.barra.www.twitter.com barra. Más noticias en protagonistas del escándalo entre Rusia y Estados Unidos Diapositiva 1 de 22 Anterior Siguiente pantalla completa 1.22 Diapositivas Copyright Carolyn Caster Barra P-Foto Valery Sarifulin Barra Taz Viaje Tim Yis Luego de que la inteligencia estadounidense sugeriera que el presidente ruso Vladimir Putin lideró una campaña de influencia para asegurar el triunfo de Donald Trump sobre Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016. El FBI testificó que se está llevando a cabo una investigación de contrainteligencia para indagar sobre la supuesta interferencia rusa. Conoce a los principales involucrados en el escándalo. 2.22 Diapositivas Copyright Sinoa Barra Rex Barra Sutterstock James Comey Exdirector del FBI En marzo de 2017, Comey testificó en la Comisión Permanente Selecta sobre Inteligencia de la Cámara de Reproducción Representantes que el FBI había estado llevando a cabo una investigación de contrainteligencia sobre las elecciones. En julio de 2016, la supuesta coordinación entre colaboradores de Trump y de Putin también fue puesta bajo investigación. El 9 de mayo de 2017, la Casa Blanca anunció que Comey había sido despedido de su puesto. En una carta, Trump escribió que Comey había sido despedido y despojado de su puesto porque no había podido liderar efectivamente el Bureau, y agregó que eso era clave para restaurar la seguridad y la confianza públicas en el FBI. El 8 de junio, Comey le dijo a un panel del Senado que cree que Trump lo despidió para aliviar la presión de la investigación del FBI sobre una posible colusión entre los asociados de la campaña Trump y Rusia. 3.22 diapositivas copyright Jonathan Ernst Barragetti y Mijin Robert Mueller, fiscal especial y exdirector del FBI después del despido de Comey, aumentaron las llamadas para una investigación independiente sobre los posibles vínculos entre la campaña de presidente Trump y funcionarios rusos. Mijin Robert Mueller, un exdirector del FBI, 2001-2013, fue designado por el Departamento de Justicia como fiscal especial para supervisar la investigación, el 17 de mayo de 2017. 4.22 diapositivas copyright John Ocher Barra P Foto Donald Trump Presidente Trump ha mantenido que su campaña no coludió con los rusos, cuando Comey comenzó a investigar los tratos de Flynn, Trump primero presionó a Comey para que lo dejara tranquilo, y finalmente lo despidió. Esto llevó al informe del 14 de junio de 2017, sobre que estaba siendo investigado por obstrucción de la justicia por el fiscal especial. Trump respondió contratando a un equipo de abogados externos para representarlo. Trump también fue criticado por discutir información de inteligencia altamente clasificada durante una reunión con los rusos el 10 de mayo de 2017. El presidente ha dicho en Twitter que las investigaciones son la mayor casa de brujas en la historia política de Estados Unidos, dirigida por algunos muy malos y gente en conflicto. 5.22 diapositivas copyright P Foto Mike Pence Vicepresidente Pence se ha mantenido junto a Trump y ha afirmado que no hay vínculos entre su campaña y Rusia. Finalmente contrató al abogado Richard Callen para que lo represente durante las investigaciones del Fiscal Especial y las investigaciones del Congreso. 6.22 diapositivas copyright Samuel Corum barra Anadolu Agenki barra Getty Images Michael S. Rogers, director de la Agencia Nacional de Seguridad como director de la Agencia Nacional de Seguridad NSA, según sus siglas en inglés, y principal autoridad en ciberseguridad. El testimonio de Rogers sobre supuestos saqueos de grupos rusos tendría un papel determinante en el resultado final. Marzo de este año, apoyó a Comey al refutar las declaraciones de Trump sobre las escuchas del expresidente Barack Obama al actual mandatario durante las elecciones. 7.22 diapositivas copyright Carlos Barria barra Reuters Michael T. Flynn, ex asesor de la NSA Flynn fue el centro de las críticas cuando salió a la luz una conversación telefónica suya con el Sergei Kislyak, el embajador ruso en los Estados Unidos, el 29 de diciembre de 2016, que disparó sospechas acerca de que el nuevo gabinete estaba llevando a cabo un trato secreto en Moscú. 8.22 diapositivas Flynn, que asumió su cargo el 20 de enero de 2017, se vio forzado a renunciar el 13 de febrero, lo que constituyó el puesto más breve, 24 días, como asesor de la NSA en la historia. 9.22 diapositivas El 27 de abril, el inspector general del Pentágono inició una investigación contra Flynn tras la sospecha de que este último podría haber aceptado dinero de grupos extranjeros sin permiso. El 1 de diciembre, Flynn se declaró culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con Rusia y acordó cooperar con los fiscales que investigan las acciones del círculo íntimo del presidente Donald Trump antes de asumir el poder. 8.22 diapositivas El 8 de mayo de 2017, Yates testificó frente a un subcomité judicial del Senado que ella había acudido a la Casa Blanca para alertar que Flynn estaba mintiendo acerca de hablar hablado con el embajador ruso sobre una quinta de sanciones. 9.22 diapositivas 10.22 diapositivas 10.22 diapositivas Nunes apoyó a Flynn pocas horas antes de su renuncia y dijo que la acusación de Trump a Obama por las supuestas escuchas no debían ser tomada literalmente. También compartido pruebas a la prensa sobre comunicaciones de colaboradores de Trump con funcionarios extranjeros. Antes de informar a los demócratas de su comité, 11.22 diapositivas 11.22 diapositivas Copyright Pablo Martínez Monsiváis Barra Apefoto Adam Seif Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para California Distrito 28 El demócrata más experimentado del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha expresado su opinión abiertamente sobre Trump y Nunes. El 28 de marzo, pidió que Nunes se recusara de cualquier investigación. Seif también ha sostenido que vio pruebas más que circunstanciales sobre la influencia rusa en las elecciones. 12.22 diapositivas Copyright Manuel Valses En Eta Barra P. Y Milly Zilaia Cummings, representante por Maryland, Distrito 7, Cummings fue uno de los primeros legisladores en exigir que hubiera una investigación por el escándalo. En noviembre de 2016, convocó a una comisión bipartidaria en una carta a Jason Chafetz, jefe del comité. También se ha pronunciado contra Nunes y Flynn. 13.22 diapositivas Copyright Chipsomo de Villa Barra GTI y Milly Z. Richard Ver, senador por Carolina del Norte. El republicano es director del Comité de Inteligencia del Senado, que lidera una investigación independiente a raíz del escándalo. El 5 de mayo de 2017, la prensa reveló que la organización democrática Coalition Against Trump presentó una queja por falta de ética contra Ver, aduciendo que interfería con la investigación. 14.22 diapositivas Copyright Matt Rourke Barra P. Photo Paul Manafort, consultor republicano en junio de 2016, Manafort reemplazó a Corey Lewandowski como encargado de la campaña presidencial de Trump. Tres meses después, presentó su renuncia en medio de denuncias a haber hecho lobby en el pasado. El 30 de octubre de 2017, Manafort y su socio Richard Gates fueron acusados de 12 cargos por recibir decenas de millones de dólares por trabajar con Ucrania y luego ocultar los ingresos que lavaron a través de decenas de corporaciones, asociaciones y cuentas bancarias de Estados Unidos y extranjeras. 15.22 diapositivas Copyright Van Bucks y Barra P. Photo Jared Kushner, asesor senior del presidente El yerno de Trump suele aconsejarlo en cuestiones de política exterior. En diciembre de 2016, tuvo una reunión con Sergei Gorkov, un banquero ruso designado por Putin. El gobierno asegura que Kushner se reunió como asesor del presidente, mientras que el banco de Gorkov, el BNES Econombank, dice que convocó la reunión como desarrollador privado. Kushner se ha ofrecido a testificar frente a los senadores por el escándalo. En junio de 2017, el fiscal especial dijo que las finanzas y los negocios de Kushner estaban siendo investigados y Kushner aceptó testificar ante el Senado. 16.22 diapositivas Copyright Sergei Karpukin Reuters Carter Page, consultor de la industria petrolera según Trump, Page actuó como asesor de política exterior durante su campaña presidencial. El fundador y socio gerente de Global Energy Capital, se vio investigado por el FBI cuando trascendió que se había reunido con Kislyak durante la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio, en 2016. 17.22 diapositivas Pero no acerca de cómo podía ayudar Rusia en la campaña. 18.22 diapositivas Copyright Washington Post Barra GTI Imaging Roger Stone, consultor político Stone, un estratega de años, ha trabajado con presidentes como Richard Nixon, George H. W, Bush y Ronald Reagan, antes de colaborar con Trump en su campaña de 2016. El consultor quedó en la mira de todos cuando se vio forzado a defender los contactos con Guxier 2.0, el grupo que hackeó las computadoras del Comité Democrático Nacional y publicó sus documentos a la prensa y a Wikileaks. 19.22 diapositivas Copyright Richard Drew Barra P Foto Michael Cohen, abogado como abogado personal de Trump. Cohen ha sido su vocero en conferencias de prensa durante la campaña electoral. En febrero de 2017, el legislador ucraniano Andriy Artemenko reveló que se había reunido con Cohen, y habían hablando de un plan de paz entre Ucrania y Rusia. Tanto Cohen como la Casa Blanca han negado las declaraciones. 20.22 diapositivas Copyright Cliff Owen Barra P Foto Sergey Kislyak, embajador ruso en los Estados Unidos además de por sus llamadas y reuniones con Flynn y otros. Kislyak ha sido acusado por funcionarios de la NSA de ser espía y de reclutar a otros espías. Según informó la CNN, 21.22 diapositivas Copyright Victoria Jones, Pai Mijis Barrageti y Mijis Christopher Steele, ex oficial de la Mises Tele, quien fue contratado por una compañía de investigación con sede en Washington, armó un dossier con alegatos no demostrados sobre Trump y sus negocios con Rusia antes de postularse para la presidencia. El FBI utilizó el documento para comparar su propio trabajo sobre los lazos de Rusia con la campaña del actual presidente estadounidense. 22.22 diapositivas Copyright Melina Mara Barra The Washington Post Viaje T Images Daniel Kovac, director de inteligencia nacional nombrado por Trump, Kovac le había dicho a los socios de Trump que el presidente le había preguntado si podía intervenir en la investigación. De comer y quitar el foco de Flynn, informó The Washington Post, durante su testimonio en el Senado, el 9 de junio de 2017, el alto funcionario de inteligencia reveló que no se había sentido presionado para interferir, pero se negó a decir si las afirmaciones del post eran correctas. 22.22 diapositivas No, 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 no Gracias.